Hola, estamos en este sitio web del Festival de Mar del Plata En diálogo con Manuel Nieto Sass Manuel es el director de El Empleado y el Patrón Es su tercera película Recordemos que su primera película fue La Perrera Siguió El Lugar del Hijo Y esta tercera ficción que presentó en la quincena de realizadores de Cannes Bienvenido Manuel, gracias por darnos este espacio Bueno, muchas gracias a todos Por haber venido a ver la peli Y bueno, por estar acá en contacto Muchas gracias a vos Bueno, yo quería consultarte Acerca del tema de tu película De alguna manera es una continuación de la segunda Puede ser En cuanto a tema El Lugar del Hijo Este tema de lo rural Y bueno, en este caso De las diferencias Que hay entre las clases Y el empleo Si bien no hay una declamación social Hay un conflicto muy pronunciado O varios conflictos Quería consultarte Cómo llegaste a este tema A esta idea Bueno, justamente Entre la Digamos La última parte De la anterior película El Lugar del Hijo Y esta Claro, está el universo rural Y esos personajes Que ahí se mueven Peonas rurales Patrones Y yo cuando terminé la peli anterior Me había quedado como Con muchas ganas De seguir Trabajando ahí Sobre En torno A esos paisajes A esos personajes Y a esos temas Y ese creo que fue El motor principal Por el cual Construí Esta Otra película Y es como El mojón inicial A partir del cual Empecé Ahí A tejer La anécdota Del empleado Y el patrón Esas ganas De seguir Explorando El interior Uruguayo El universo rural Y Y descubriendo ¿No? Salir de la ciudad Y Llevar el rodaje Para afuera Lejos de Montevideo Vivir un poco La aventura De filmar Así Tal cual Me acuerdo Que vos presentaste O no sé Si fue Tu productor Que estuvieron En Lobolab La película Ahora lleva Unos 5 o 6 años ¿No? De producción Preproducción Correcto Estuvimos en Lobolab En el 16 Creo que fue 2016 En ese momento Apenas había Empezado a trabajar Con Pasto Con Bárbara En ese momento Tenía una socia Que era Delfina Montecho Y Vinimos a Lobolab A ver A buscar Otros posibles Coproductores De hecho En Ahí en Mar del Plata Apareció Milla Que es Uruguayo Disfrazado De Brasilero Que está En San Pablo Y que tiene Una productora Que se llama Sancho Punta Y Yo la había Conocido Antes en el BR Lab Y me vio Ahí otra vez Girando Por los Laboratorios De proyecto Y me dijo Che Vamos a Vamos a Hacerla En Brasil Yo tengo Una idea De cómo Producirla Allá Que era Conseguir una Productora En Río Grande Do Sur Por las cuotas Y Abrochar a Vitrine También Que él tenía Sus métodos Así que Bueno Le compré La idea Y terminamos Trabajando juntos Con toda esa Gente Brasilera Que son Tres patas En Brasil De la película Me acuerdo Cuando En su momento Fui delegado De Varsovia Y ahí nos Encontramos Con La Perrera Vos presentabas La Perrera En competencia Y ya estabas Pensando en tu Próximo proyecto Que iba a ser En Salto Me acuerdo Que me habías Dicho No sé Si O por esa Zona Y nada Me llamó la atención Todo lo que lleva A ser una película Lo complicado Que es En cuanto El tiempo Que te insume Conseguir los recursos Para hacerlo Realmente Es elogioso Sí Llevan tiempo No sé Cinco Seis años Cada proyecto Más o menos Pero un poco Son los tiempos Del cine Independiente De estas Latitudes Y Pero bueno Quédense tranquilos Que no me aburro No me sobra El tiempo En el medio O sea Porque La escribo La dirijo La produzco Y hago un montón De otras cositas En el medio Por la película Que me mantienen Ahí Entretenido Son viajes Son viajes Personales O por lo menos Yo me los tomo así Y Y hago Disfruto El trabajo De investigación De viajar De conseguir Los lugares Las cosas En este caso Había un montón De Había todo un mundo Por conseguir Que eran los campos De cosecha Funcionando Las carreras De caballos Este Bueno Vieron que la película Se desplaza Por un montón De lugares Y Y bueno Y esos Y esos Personajes Ahí Que aparecen Sobre todo Del mundo Del empleado Que está todo Construido Con Con no actores Con gente Que tomamos De ahí De los propios lugares Donde Donde fuimos A filmar A diferencia Digo Del mundo Del patrón Que está Armado Con Con un elenco Profesional Y medio Conocido Entonces Nada Yo Disfruto mucho No es ningún Pesar Si me gustaría Hacer más películas Me gustaría Estar en rodaje Más seguido Pero Bueno Así se dan las cosas Estoy contento Vos comentabas Vos comentabas En un reportaje En San Sebastián Que Lo que era Conseguir ese equilibrio En un actor profesional Bajarlo De alguna manera Y En el caso De los no actores Que Viven en el campo En ese ámbito rural Este No subirlos En el lugar Del hijo Aparecía Urda Pilleta Y Germán De Silva Y los había utilizado Estos actores Profesionales Para papeles En donde Había que Manejar Como mucha Información Entonces A los protagonistas Que eran no actores Los trataba De hacer hablar Lo menos posible Y Bueno Ponía el diálogo En estos otros Intérpretes Y en esta Me propuse Como un desafío Mayor En el sentido De construir Así Los dos mundos Con dos Castings Diferentes Y Apostaba Porque ese contraste Funcionara A favor De la A favor De la película Pero son dos sistemas De trabajo Muy diferentes Con los No actores Y con los Profesionales Con los no actores Uno trabaja Con la esencia De la persona Que elige Y El trabajo Tiene La raíz del trabajo Tiene como Una especie De pacto De confianza Que uno Establece Con ellos En donde Yo les hago Saber Que Que bueno Yo trabajo Con eso Con lo que son No tienen Que representar Nada No tienen Que actuar De otra Cosa Y no los Hago Hacer Cosas Que son Muy diferentes A lo que Ellos hacen Todos los días Y De mi parte Es que yo Los defiendo Con la Cámara Con la puesta En escena Es como un Entendimiento En donde A mí no me sirve Que te salgan Mal las cosas No te voy A dejar Regalado Vamos a Trabajar Hasta que Salgan bien Y yo te voy A ayudar Pero vos Me tenés que ayudar Haciendo exactamente Lo que yo te digo Entonces una vez Que eso se percibe Digo Mi defensa Por ellos Ellos se vuelven Tremendamente Precisos Uno tampoco Elige gente Boga Elige los más Inteligentes Y los más Capaces Y las personas Que tienen El físico Y rol Que la película Necesita Entonces Bueno Una vez Entendido La parte técnica De la actuación Que es Entender En qué espacio De plano Te estás moviendo Controlar los gestos Llegar a las marcas Y mirarlas Y ¿No? Y administrar Las miradas Y las pausas Hacen todo bien O sea Todo bien Y repiten las cosas Una y otra vez Tal cual uno Las indica Entonces el trabajo Más difícil Para mí Es el otro El del otro lado De los actores Profesionales Porque Debido a que ellos Construyen A través de la Representación Siempre están Buscando agregar Algo más Que mejore Lo que Es el personaje Que no son Que están creando Que están Interpretando Entonces Son registros Uno que se va El de los profesionales Se va para arriba Y el otro Está siempre acá abajo Entonces el trabajo Es De estos Es sacarles Para que Para que vayan Bajando Entonces Sí En un momento Viste Sobre todo al principio En la adaptación De los primeros días De rodaje Es Con Nahuel Por ejemplo No No hagas esto Sacá esto No Menos 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 Pero Me dice ¿Pero qué querés? Que no actúe ¿Cómo hago? Y sí Vos tenés Que sos el profesional El que puede modular El que puede bajar Su registro Al nivel del otro Que no Que no tiene Esta capacidad De ajuste Y Nahuel me decía Ahí En Cannes No viendo la película Y hablando de ella Que Que Filmar Y Y ese Bajar tanto El registro Había supuesto Como una especie De viaje De Este De trance Porque En el que tenía Que entrar Para lograr Este Como Controlarse Y viajar En la película Al mismo nivel Que Cristian Que es este Gaucho De 18 años Tenía cuando Cuando filmó Increíble Cristian Tengo una consulta Con los personajes Femeninos Hay No te diría Subtrama Es una trama Igual De profunda Y de Conflictiva ¿Cómo Trabajaste Con las Actrices Digamos La Protagonista Y la Antagonista De alguna manera ¿Pasó lo mismo Que con Nahuel Y con Cristian? Si Pasó lo mismo Pasó algo Muy similar En un nivel Diferente Porque son roles Secundarios Entonces Tienen otra Presencia En cuanto a Tiempo De exposición En pantalla Y de trabajo En rodaje Por ende Pero 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 sí Sucedió Lo mismo Sobre todo El guión Con el que Empezamos a Trabajar En el primer Tramo De rodaje Hago un paréntesis La película Se filmó A lo largo De un año En tres Diferentes Momentos El primer Tramo Se filmó En el 2019 En el Verano Y ahí Arrancamos Con un guión Que tenía 160 y pico De escenas Entonces Ese guión Contenía Una descripción Muchísimo Más grande Más amplia Del mundo De los patrones Y filmamos Muchas escenas Donde estaban Nahuel Y Justina Y Esas escenas Quedaron fuera Del montaje Un poco Por Porque yo En ese momento En ese punto Y filmándolos Por separado O sea Lejos De De los actores No profesionales Se producía Una diferencia De registro Como muy grande Imposible De Imposible De hacerlo Funcionar ¿No? Era como En En mi responsabilidad Como director ¿No? De yo no poder Controlar Eso Pero La actuación Entre Nahuel y Justina Por ser dos actores Profesionales Era como que Se potenciaban Y se me iba Para arriba El registro ¿No? O sea Es como que Subían 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 Yo no podía No sabía Cómo Bajarlo Entonces Bueno Como director Después saqué Las escenas Y entre Un tramo Y otro Volamos 66 escenas De guía O sea Guau Un montón Un montón Sí Entonces Eso produjo Otro efecto En la película Que fue un efecto De condensación Que le vino Muy bien Porque no fue Que desapareció Todo lo de esas escenas Muchas cosas Que pasaban En esas escenas Pasaron A Formar Parte De De Otras Digamos Diálogos Situaciones En fin Entonces Se volvió Mucho más Como sustancioso Más denso Y se pudo Filmar De forma Más precisa También El resto ¿No? Procesos similares Me ocurrieron En las películas Anteriores Yo estaba preparado Es mi método De filmación Es seguir Por tramo Y en el primero Bueno Tropezar un poco más Pero también Encontrar la forma Precisa Que la película Tiene O necesita Y seguir adelante Así ¿No? En los próximos En las próximas etapas Este Pero hablando De las mujeres Y volviendo al tema Que me presentabas Este Sí Es una trama Secundaria Pero está Subyacente Desde el principio ¿No? Si ustedes notan En determinado Momento De la película Digo sobre el final Cuando Empleado y patrón Llegan a este Acuerdo tácito Por el caballo Y el juicio Y no sé qué Como guionista Lo digo Yo me quedaba Sin elementos Para Conservar la tensión Hasta el final De la película Entonces Fue una decisión De guion De ahí De Hacer emerger A las figuras Y al conflicto Femenino En ese momento Para lograr Sostener La tensión Hasta el final Hasta la carrera Y el desenlace Que ahí ocurre Y ese conflicto Es Hasta de una Es más chico ¿No? Pero es de una potencia Hasta más grande Que el de los propios Hombres El de los personajes ¿No? Sí Son momentos Muy tensos Entre ambas Entre la esposa Del patrón Y La mujer De su empleada ¿No? Realmente son Son encuentros Con mucha carga Emocional Y bueno Adviriendo Este Conflicto Tan fuerte Por medio ¿La pandemia Te afectó De alguna manera? O sea Me dijiste Ya tenías Todo rodado ¿No? O tuviste Que Filmar En pandemia Mira La pandemia Sí Ya tenía Todo filmado Lo que nos Cortó En seco Fue el impulso Por terminar La película ¿Viste? Que uno termina Quiere montar Y quiere salir El primer Festival grande Que pueda Y eso Se cortó De plano Y Después Pasó Que se cortó El flujo De dinero Hacia la película Los fondos Se empezaron Empezaron Como a dejar De pagar Bueno Por diferentes Razones Pero Todas En torno A la pandemia Y yo había Asumido Un montón De deudas Para terminar De rodar Deudas Personales Familiares Y con Terceros Tenía que pagar Mucha plata Y me Desesperé Unos meses Hasta que Logré Encausar Todo eso Porque no Tenía de dónde Manotear ¿Viste? No había Forma de sacar Plata De ningún Lago Lo bueno Lo bueno Es que En este Contexto De pandemia Era Mirá No me pagan Disculpame No te puedo Pagar Y más o menos Esa situación Se entendía Porque era una Situación Generalizada Pero Más allá De la desesperación El tiempo En que la película Se vio frenada En términos De estreno De salida O de postproducción Le vino bien Al montaje Las soluciones Al montaje Vinieron Requirieron Requirieron Tiempo Requirieron Maduración Y eso fue Gracias A la pandemia Este También Gracias a que Seguimos trabajando El montaje La película Entró en el Working Progress De San Sebastián Donde nos dieron Un premio En efectivo Para terminar Y bueno Con esa plata Agarré Y me fui a filmar Otra vez Una cuarta vez Porque me faltaban Unos planos Uno muy importante Era la largada De la carrera Porque La carrera Esa que se ven Al final La filmamos En una carrera De verdad Y bueno Para poder participar Teníamos que escribir Nuestros Caballos Y jinetes Oficialmente En la carrera Tuvimos que federar Todo Bueno Todo lo que había Pasado Lo tuvimos que hacer Y Tiramos un plano Antes de Que largaran Ese que se ve Ahí El caballo Fumando Y nos agarró De sorpresa No sé qué Cagada Nos mandamos Y de repente Dice Quedan 30 segundos Para la largada Y nosotros No estábamos Pronto No habíamos subido La cámara Al grip De La camioneta Y se largaron Y se largaron Los caballos Y nosotros Nos quedamos ahí ¿Cómo contás Que empieza Una carrera Si no larga? Entonces Un año Me rompí la cabeza A ver cómo hacerlo Pero claro Necesitaba plata Por más chiquito Y cuando tenía La plata Finalmente Llamo a los De la carrera Y les digo Che Miren que voy A ir a filmar La largada De vuelta ¿Cuándo es Río Branco? Ahí se llama El pueblo Y me dicen No, no hay carrera Este año Está todo suspendido Por el Por el Covid Y le digo Pucha Y ahí me tuve Que inventar Esta forma Que está En la que está Contada En la película Que es un poco Con imágenes De archivo Un poco Con recreación Un poco Con Con La Con una escena Nueva Que armamos Ahí En el bar Bueno Y quedó 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 Bien No se nota Se ve un comienzo De carrera Y después Con las camionetas Ahí acompañadas Muy buena Incluso le da Un cigarrillo En un momento Le da Claro Te quería consultar Comentabas Que a veces Tenías que Pensar las escenas Como 3 o 4 horas Con el director De fotografía Que también Trabajó En tu anterior Película O sea No trabajás Mucho Con Digamos Con un guión Tenés un guión Técnico Pero es Maleable Lo pueden Lo ven En el momento Si Si nos propusimos Hacer ese trabajo De guión Técnico Pero no sirvió De mucho Un poco Por la relación Que se estableció Con Arauco En el rodaje Que fue Fue difícil Que se fue Haciendo difícil No sé No sé bien Por qué Cada uno Está Tal culo Más viejo Y más mañero Pero También hubo Un montón De imprevistos Que no nos Permitían Mantener La planificación Por ejemplo Todo el comienzo De la película Y los problemas En torno A los cultivos Fueron filmados En verano Para Para subrayar El sol La sequía Todo eso Y previo A empezar El rodaje Llovió En una semana Lo que En ese lugar Llueve En seis meses Es lo que dice La película Sí Entonces Con esas lluvias Y con esas inundaciones Nosotros perdimos Cinco sets De la película Que quedaron bajo agua Y no pudimos filmar En ese tramo Y Cuando fuimos A empezar El rodaje Íbamos a filmar Con calor Y había un campo Inundado Entonces No servían Para nada Los papeles Que teníamos Este Y Y ahí se fue Ahí fue Fue que empezamos A filmar De otra forma Y sí Los imprevistos climáticos Son tremendos Los imprevistos No había Hubo de todo Mirá Climáticos Por empezar a hablar Pero De todo tipo Y ¿Qué te iba a decir? Y Hubo también Una cuestión Como de Descubrimiento Del Lenguaje De cámara Que iba a tener En la película Tiene que ver Un poco Con la puesta en escena Que Era imposible Por lo menos Para nosotros De proyectarlo En la planificación Arauco me pidió Y me contrapidió Que el Steady Lo tuviéramos Todo el Todo el periodo De rodaje En el camión Por más que No se usara Y yo le decía Pero no tenemos plata Que sale plata Los días Bueno Así me insistió Y así Bien Lo utilizó O sea El Steady Tiene un rol Muy importante En la película Por más que no se use Para grandes Desplazamientos Sí se utiliza Para Para hacer Movimientos Continuos Largos Y lentos Y sobre todo Para sostener El tiempo En plano Eso sí Era como Muy importante Mantener Sobre todo En la primera parte De la película Donde tenía Que transcurrir De forma Más fluida Más lenta Más contemplativa Para después A partir del accidente Hacer como Un quiebre Visual O rítmico Y pasar A otra A otra cosa Aunque después Hay más escenas Y las escenas Están compuestas Por más planos Más cortes Está más fraccionado El montaje Eso Eso produce O imprime Otro ritmo También A la narración Que Lo quería llevar Al punto De la tensión final Claro Este Pero Después Ese lenguaje Esa fluidez Que nos daba La cámara Este En el Steady Continuó ¿No? Este Se hizo propia Como de la película Y seguimos Utilizando Eso Esas maneras De filmar De movernos Con la cámara Genial Sí Muy preciso El trabajo de cámara Es Cómo va del general Hasta el plano de detalle Si quieren Lo mismo Es muy bueno Sinceramente ¿Tenés nuevos proyectos? ¿Estás trabajando En Si podés contar Si no Dejamos ahí Tengo nuevas ideas Proyectos todavía No los No los escribo No logro Desembarazarme De esta Película Que ya les decía Que también Soy productor Con muchos otros Productores Argentinos Son como Cinco Son como Nueve En total Este Pero bueno Pero sí Tengo Tengo una idea De De películas Así como De estas Que duran Cinco o seis años Y tengo otro Para medio Ir Este Ir ocupándome En el medio Este La Esa película Larga Que les decía Se llamaría Los ladrones De ganado Para también Continuar Con mi Investigación Incursión Rural Pero Esta la voy a Tirar Para un lado Místico O sea Sería como Lo nuevo Que le agregaría Lo llevaría Para ahí Y Y el otro Proyecto Es un Documental Así De mi Entorno Familiar Este Que se titularía ¿Qué piensan Mis hijos? Yo tengo tres Una de diez Otro de siete Y otro de cinco Y bueno Trataría de expresar Este En imágenes Lo que tienen En la cabeza Genial Bueno Me encanta La película Lógicamente Estás en pleno Recorrido De festivales Estuvo en Beijing Can Bueno Jerusalén Guadalajara ¿No? Bueno Ahora en Mar del Plata Realmente es un Privilegio Poder Ver tu película En nuestro festival Es un orgullo Nos gusta mucho Tu cinematografía Tu filmografía Ojalá que Podamos verla presencial Y que puedas venir Ojalá que se pueda dar Hoy abrió una frontera Justamente Así que bueno Nada Agradecerte Por participar En nuestro festival Así que Eso Todo lo mejor Gracias a ustedes Porque Ya les digo Mar del Plata Fue ahí Un laboratorio El Globolab Importante Para nosotros Marcó el mojón Ahí El inicio De una Coproducción Fue un éxito En ese sentido También nos dio Un premio Ahí de Gonzalo Guguis Y Y bueno Encantado de que la película Vuelva terminada Al lugar donde Este Donde empezó Así que espero poder Acompañarlos Este Allá Y Muchos saludos Para Los hermanos argentinos No lo digo de Este Así de Cosos Porque tengo muchos Grandes Y queridos amigos De allá Del otro lado Este del río Muchas gracias Manolo Un abrazo grande Te esperamos en Mar del Plata Noviembre Bueno Saludos a todos Gracias A vos Te esperamos en especial ¿Qué algoaty Odeo Y Estamos Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.